¿Esto qué es? ¡Ya llegamos! ¡Cuántas curvas me rodean! ¡Super autobús! ¡Cómo huele a vaca! ¡So, furgo! Espera Paz de invento en la piscina, te refresca el laderón después de las marchas. ¡Anda que no! Y al otro lado está el que es con los helados. Yo me voy a comprar un manufra. ¡Y yo no soy tan amigo! Ruego me disculpe, caballeros, ¿un lugar donde podamos entonar alegres canciones? ¡En el taller de canto! ¡Vaya fiestola de verben este año! ¿No te gusta? ¿Qué? ¡Con lo que mola! ¿Cómo sube esta granadina? Se nota que no es de garrafón. Este taller lo peta. Es muy bueno. No va a ser bueno el jodios, Velázquez. ¡Ole tú! ¡Ole tú! ¡Ole tú! ¡Qué calor, niño! ¡Qué calor! ¡Pues venga, que empieza el juego de agua. ¡Ahora me cagad! ¡Amo ya! ¿Qué viene, qué viene? ¡A por la bandera! ¡Ay! 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 ¡Pero monitor, ¿cuándo llegamos? ¡Tengo sed! ¡Vamos Mike! ¡Corre yo! ¡Ánimo pequeño Timmy! Dejadme aquí, no puedo más que la marcha. Como te dé una vieja de fechusque, las roscas. Este necesita un gumi. ¡Jonathan! ¡Mande! ¡Ven pa' acá! Pero así te preparas para las olimpiadas, tendrás que coger bien la espada. Y así podrás ganar. Pero... ¿Y el fútbol? Tenemos la mejor liga. El campo es del 30 al 12. ¿Por qué nos veis? Pues la verdad es que nunca me había planteado eso. Vente, hombre. Y dormiremos en tienda de campaña. Permíteme que insista. Ese sí que es un espectáculo para toda la familia.